¿Qué es el versículo de Génesis? El versículo 2, dijo habrán a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, ponga ahora tu mano debajo de mi músculo. Esa es la primera característica que como servidores de la iglesia, como ministros de Dios debemos de tener. Aquí vemos su identidad, la identidad de nosotros. Esta es la característica, decimos, del ministro íntegro. El ministro íntegro tiene una clara visión y también una clara comisión de su ministerio. Entonces, aquí vemos, hermanos, que si usted quiere ser un servidor, un servidor íntegro ante Dios, usted debe de perder su identidad. Si vamos al capítulo 15 de Génesis, encontramos que este siervo, a que se refiere aquí, se llama Elias. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios, ni menciona su nombre. Vivo habrán a un criado suyo, el más viejo de su casa. Fíjese, fíjese, una persona que la presenta anónimamente, no le da nombre. Además, se refiere a él como un extraño. Se le señala como un criado. Aunque este era el bariordomo de la casa. Él es el jefe de todos. Pero, ¿cómo lo describe en este versículo? Como un extraño, como alguien, hermanos, sin identidad. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y a veces, nosotros nos abrogamos. Incluso, tenemos la mala costumbre de decir, la iglesia del pastor tal. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia no es de ningún servidor, ningún ministerio, puedo decir, mi ministerio. Porque cuando ya tratamos de que el ministerio que el Señor nos ha dado, lo identifiquen conmigo, entonces, desde ese momento, yo ya, hermanos, quiero darle mi identidad al ministerio. Y vemos que el Señor, hermanos, no quiere que nosotros le demos el nombre y el apellido al ministerio. El ministerio es de él. Nosotros lo que hacemos es disponernos a servirlo a él, sin importar quiénes somos. No es para vanagloriar nosotros o hacernos muy importante, ¿verdad? Muy importante, sino todo lo contrario. En Mateo 24, en Mateo 24, en Mateo 24, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciertos y a una comedia a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo e impide a aquel que no esperas y a la hora que no salga. Dejemos de ser cuidadosos. Con la obra del Señor, mire, trae bendición, servía del Señor. Pero debemos de tener temor y temblor. Tenemos que tener temor y temblor. No se trata de edificar, hermanos, nuestro propio reino. Se trata de construir y servir en el reino de Dios. Y hacerlo bien, hermano. Y hacerlo bien. Fíjense que vemos en el siguiente en el siguiente versículo, en el 3, y te juramentaré por Jehová. O sea, Adán diciéndole a su siervo, a su criado, que lo llevan juramentado por Jehová. O sea, vemos eso, hermanos, que es sumamente importante, porque es serio. O sea, el servir a Dios se tiene de cierta seguridad en cuanto al cargo que estamos ostentando, hermano. El Señor nos pide perder esa identidad. Debemos de servirle como desconocidos de todos. Desconocidos de todos, pero bien conocidos por el Señor. Que nadie sepa lo que hacemos, pero que el Señor sí lo sepa. Y además, hermanos, se requiere, se requiere esfuerzo, dedicación. Como veíamos en la noche que hablamos de la consagración, hermanos, si usted toca el arco, pues tiene que saberlo tocar bien. Y para tocarlo bien, usted necesita ensayar mucho. Para usted pelearse con goleantes, necesita haber ensayado muchas veces cómo tirar la honda y la piedra. O en la honda la piedra, más a veces no habría él, David, tirado, hermanos, contra los ojos, contra ensayante, ensayando todas esas, hermanos, y desarrollando esas habilidades y esas destrezas. O sea, que en la iglesia la relevancia la tiene, hermanos, la esposa del poder. Ah, pero si somos iguales, somos hermanos. Sí, pero ¿cómo debemos de ver? O sea, todas mis acciones, todos mis actos, deberían de ser tibios, hermanos, o de estar encabuzados en edificar a la iglesia de Jesucristo. No, ellos son parte de esa esposa. Entonces debemos de hacer una función muy importante. Veamos siempre en ese versículo 2, el hijo habrá a su criado suyo, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este era un privilegio en mí. O sea, que él gobernaba en todo lo que tenía. Él era un administrador, era un administrador, era un mayordomo. Nosotros también somos mayordomos, somos administradores. Lo que el Señor requiere es que seamos administradores maduros y administradores experimentados. Que tengamos experiencia, ¿cómo uno está extendiendo naturalmente? Y más veces nos ponemos en su becar, pero, hermanos, debemos de ser fieles administradores. Fieles administradores y maduros con experiencia. Pues la madurez viene por la experiencia. Hay algunos que quieren ver en la iglesia, hermanos, una empresa. La iglesia es administrable, pero la iglesia no es una empresa. Podemos administrar en la iglesia, pero la iglesia no es una empresa. Cuando perdemos de vista eso y pensamos que la iglesia es una empresa, entonces, ahí nos salimos en un muy caos. Lo mismo que en relación a la experiencia o a la madurez. Sabemos que si necesitamos atender, porque son parte de la iglesia, por ejemplo, de los jóvenes. Pero los jóvenes no son expertos, no son maduros. Y que deben de haber siempre ancianos llevándolos o ayudando a fin de que ellos vayan adquiriendo esa madurez. Que vayan adquiriendo esa madurez. El objetivo nunca se debe de perder. Y por eso es que es un privilegio y es administrable. Llevar a la amada, llevar a la iglesia a las bodas con el hijo. Ese es el objetivo de todos los ministros, de todos los servidores. Ese debe ser el objetivo principal. En Texas, hay una iglesia, hermanos, que tiene aproximadamente 30.000 miembros. 30.000 miembros. Y invitaron al pastor a una presentación en el show de Larry King. Y en uno de los momentos de la entrevista y de la comunicación, es quien le preguntó al pastor, ¿Jesucristo es la única, el único salvador? Y el pastor se quedó, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé. ¿A dónde va a conducir a esas 30.000 almas? ¿Lo va a bromar para que sean la esposa del cordero? Para que sean puros castos. Si no saben quién es Jesucristo. Jesucristo es el único. Es el único que nos puede reconciliar con el Padre. No hay otro salvador. Es el único salvador. La iglesia católica depende a través de ciertos dogmas decir de que la Virgen es corredentora, corredentora. No es nadie más. Solo es Cristo Jesús, el único. No podemos estar sirviendo y no tener claro, hermanos, por eso es una doctrina. Por eso es que el que fuiste debe de ser un discípulo. El que debe de preparar. Es Cristo, hermanos, que vemos, hermanos, que hoy han estado aquí, en otras iglesias, y que van a los cupidos de Jehová, que van con los monocondos. Los monocondos pueden tener ahí en su título. ¿Cómo se llaman los? Los santos de los últimos días. Jesucristo, ¿verdad? De los santos de los últimos días. Ponen como primer nombre a Jesucristo. Pero nunca hablan de Jesucristo. Y hay personas que van. A veces van porque les ofrecen esto, les ofrecen otro. Nosotros debemos de siempre ofrecer esa salvación tan grande que solo Cristo Jesús nos puede dar. Amén. Más en el versículo 3 nos dice, Y te juramentaré por Jehová, Dios, de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer, hija, de los cananeos, entre los cuales yo habito. Le damos el versículo 9. Entonces, Jesucristo, puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Hermano, compromiso. Esto nos habla de compromiso. Este siervo se comprometió. Este siervo juró. Y no ante Abraham, juró ante Dios, que lo diga, que iba a ser aquello para lo cual había sido llamada y comisionada. Amén. Él se comprometió. Si usted quiere tener éxito, hermano, o sea, el éxito y el fracaso va a estar en función directa del compromiso que usted tenga. Si usted se comprometió, usted va a tener éxito. Si usted no tiene compromiso, ¿no?, usted va a fracasar en lo que pasa. El compromiso es fundamental para el éxito, en su misión. Está comprometido, va a haber cosas grandes. Y uno de los principales compromisos que debe de haber dentro de la iglesia es el compromiso por la verdad. Sí. Porque sólo la verdad es la que nos hace libres. Debemos de estar comprometidos. La unción del santo está sobre aquellos que quieren, con un corazón sincero, saber la verdad. No puedo decir que no me entienda todo, pero si yo altervo en mi corazón y el deseo verdadero de saberla, de conocerla, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a guardar el error y la falsedad. Porque sólo la verdad nos hace libres, hermano. Sólo la verdad nos hace libres. Segunda de Corintios, capítulo 2, no, Segunda de Corintios, capítulo 11, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Ese es el sismo comprometido, ¿verdad? Eso lo está diciendo Pablo, hermano, a la iglesia de Corintios. Os celo, ¿verdad? Os celo. Porque os celo con celo de Dios. Porque ser presentado para que sean la esposa de Cristo. Ese es compromiso. Pero también el siervo que sirve en la casa de Dios debe tener una misión, ¿verdad? Una misión. Y la misión es más que lo que se puede desarrollar en la iglesia local. Es más que el grupo de personas. Es más que si la iglesia es mega iglesia o no es mega iglesia. Si la iglesia es sana. Si la iglesia tiene vida. Eso es lo importante. No que sea que hay 10.000, 20.000, 30.000 miembros. Porque ¿de qué sirve un gigante todo canceroso y todo enfermo? No sirve de nada. Entonces, ¿qué importante es darnos cuenta de eso? Que nuestra misión, hermanos, es llevar a la iglesia como esposa para Cristo. Y sobre esa comisión, solamente esa comisión cumplida, lo va a relevar de su responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos los que servimos. Más responsabilidad, entre más alto ser el cargo, entre más capacidad de decisión que hay. Porque las decisiones, las toma el Espíritu Santo, las toma el Espíritu Santo, las toma el mundo. Está conmigo. Si el Espíritu Santo es el que toma todas las decisiones, ya la hicimos. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que, ya no vamos a hablar con nosotros, ya no tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo. Está conmigo. Entonces, ¿qué importante tener claro siempre esa misión? Yo puedo encontrar personas que dicen, esta es la mejor iglesia, esta es la iglesia más grande, esta, hermanos, es lo que no es un monumento, ¿verdad?, a mi persona. Pero es tan importante, es tan delicado, ¿por qué hacemos las cosas, los motivos? Querer a construir algo muy grande, ¿para qué? Porque así se van a salvar más personas, así, hermanos, vamos a perfeccionarnos con mi ley. Está conmigo. Y eso, hermanos, desde la persona que sirve en la puerta hasta la escuela dominicana, todos, todos formamos parte de esos servidores, de esos creados que la palabra nos está mencionando, que tienen el único propósito de llevar a la iglesia a ser la esposa de Cristo. Porque aquel que trabaja en función de ellos va a ser conocido en las bolas del cordero como el amigo del esposo. Y los amigos del esposo tienen todos su gozo cuando ven a su amigo, en este caso, Cristo Jesús, junto con la esposa, la iglesia. Entonces, ese es un papel sumamente importante, ¿por qué? Porque es aquel que se dedicó de una manera, hermanos, clara, firme, decidida, con compromiso para bendecir, hermanos, para hacer lo que estaba en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo antes de la fundación del mundo. Que el Hijo se casara, hermanos, con la iglesia. En el versículo 12 de Amaro dice, Oh, mi hijo, y dijo, Oh, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame que ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Hermanos, hermanos, para servir al Señor se necesita tener confianza. ¿Y confianza en quién? En Él. Tener confianza en Dios. Solamente eso nos puede hacer que logremos, hermanos, nuestros colectivos. Hay cosas, hay oportunidades, hay días, hay situaciones, hay circunstancias en las cuales a veces incluso tenemos y deseo, hermanos, de perdir, de levantarnos, de dar, de hacer y devolver. Pero si tenemos confianza en el Señor, ¿verdad? Fíjense aquí, usted ve que esta misión de este hombre te va a salir a la tierra de mis parientes. Él no conocía a sus parientes, él no sabía nada de nada. Pero Él iba confiando en que el Señor iba a ir con Él. Por eso dice en el versículo 12, Oh, Jehová, es una oración a Dios, el Señor no va. Dios de mi Señor Abraham. No dice, fíjense, ni que era así, ¿verdad? No tenía una confianza con Él, sino el Dios de mi Señor Abraham. Dami, te juro, el tener hoy buen encuentro. ¿Con quién se iba a encontrar? Con la esposa de esa, que la mujer que iba a ser la esposa de esa, que tenga un buen encuentro. ¿Qué más? Y haz misericordia con el Señor Abraham. Que esa muchacha, que esa joven, sea la mejor joven de todas. La mejor de todas. La más joven, 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 la más joven. Pero en fin, estaba confiando para lograr su cometido. Es más confiando en que Dios me lo iba a lograr. Hay un momento en que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. Y aquí es importante, hermanos, lo que es la oración. Pero hay una oración en la cual nosotros le pedimos a Dios. Y hay una oración que es una oración callada, silenciosa. Y esa oración callada, silenciosa, es cuando Dios le va a hablar a usted. Porque si solo usted habla, Dios no le va a hablar. Porque nosotros necesitamos, hermanos, saber cuál es el gusto, cuál es el deseo, el pensamiento, la voluntad de Dios. Y eso solamente lo va a hablar, hermanos, a través de la oración, revelándole a usted qué es lo que quiere. Por eso debe de haber esa confianza, esa confianza de que si hemos sido condicionados por Dios para hacer una función, Él no va a ayudar a desarrollar, Él no va a fortalecer, Él no va a dar la sabiduría, Él no va al diablo. Él no quiere que inventemos nada, no hagamos nada por nosotros mismos. Está conmigo, Él quiere, hermanos, que hagamos las cosas como Él, como Él, como Él, de estrellas. Y eso es lo sumamente importante. Entonces, la oración es algo sumamente importante. Ahí en el versículo 12 encontramos la oración. Pero en el versículo 17, vamos al versículo 17, Entonces, el jefe algo corrió hacia ella y le dijo, Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu campo. Usted ora de él, pero luego tiene que tener decisión. Luego debe correr, debe actuar. La labor y la obra encomendada por el Señor, quien la va a hacer es usted. Una vez que encuentra la guía de Dios, usted tiene que hacer las cosas y lo tiene que hacer con dedicación, con esmero, con excelencia. Aquí vemos de que corrió, dice hermanos, corrió, corrió. Y un poquito más adelante, en el versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová habría prosperado su viaje o no. El siervo le había dicho a Dios, yo necesito conocer quién va a ser la esposa. Y el hombre, vaya joven, en el pozo, y le toda una joven, ¿quién va a ser la esposa? Entonces él le dice, que si una de ellas, cuando él le pregunta, cuando él le pide al hombre de beber, ella está renuente a darle de beber a él, y darle de beber a los camellos de él, entonces esa va a ser la seleccionada. Hasta este momento él no sabe, lo mira en el versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea, él era Dios, pero todavía no estaba seguro, solo Dios sabía. Entonces él se maravilló, pero me queda callado, esperando en el Señor. Hay cosas que Dios necesita hacer, hermanos, en medio de la congregación. Nos quedamos callados esperando, y oramos a Dios, y nos quedamos confiando en el Señor y callados, o empezamos y andamos hablando, y enturbiando, y entristeciendo, y arruinando la obra que Dios puede hacer en el corazón que nos ha dado a nosotros. ¿Está conmigo o no? Está conmigo o no? Fíjense. ¿No diréis qué es importante eso? ¿Cuándo oramos? ¿Oramos por qué? Por fe. cuando corremos es que tenemos una fe activa pero cuando hermanos se callan es una fe y reposo es creer que sin que usted haga nada Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer usted tiene la capacidad de cambiarle el corazón a alguien entonces si usted no tiene la capacidad de cállese orele a Dios cobra a hacer lo que está y que Dios le ha dicho que haga pero cállese espere que Dios lo haga si algo remonenta de alguien y otro de misterio no hable criticando no hay lucha hermanos contra nosotros mismos no hay lucha contra carne sino que contra potestades y en lugar de luchar con quien deberíamos de luchar queremos luchar con el hermano o con el hermano estamos de estar con el hermano no hay un hermano no hay un hermano no hay una hermosa no hay un hermosa no hay un hermano lejos de la hermosa